Tengo que hablar con ella. Tengo que hablar con ella. Tengo que hablar con ella. Bienvenida a mi imperio, viajera. Yo soy su emperatriz, Circe de las Oceáñides. ¿Vives aquí? ¿Dónde habré dejado mis modales? Tienes que estar agotada tras un largo viaje. Tengo algo de vino, si puedes traérnoslo. En este momento estoy algo indispuesta. Me vendría bien una copa. Voy a por el vino. Un juguete con dentelladas. Tienes que estar agotada. Tienes que estar agotada. Te veo deliciosamente sedienta. Muy bien, emperatriz. Bebamos. Eso es. Bebe tu último trago. Respira tu último aliento. Mis súbditos están hambrientos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Circe! ¡Te voy a hacer pedazos y a echarte a tus animales! No osas desafinar a una emperatriz. La bruja tenía una lista de nombres y de trofeos. Este brazalete era de una tal Leda.